hola chicos qué tal cómo va todo bien estamos en el mes de papá que mejor que poder regalarles una buena caña para que disfrute katana shimano excelente caña no espectacular vas a quedar bien con esto no yo no bueno el que la compra nomás a que se la regalen la va a poder disfrutar y